Asistí a un taller de meditación con Dashi y con Ananda y puedo comentar que las experiencias que tuve fueron muy significativas. Antes del taller yo ya estaba buscando la manera de encontrar paz y cuando lo llegaba a lograr notaba que no me duraba mucho tiempo. No sabía como prolongarlo a través del día y con ese taller encontré una sencilla pero eficaz forma de acceder a un silencio interior muy duradero y a una paz que se podía prolongar por más tiempo. Aunado a esto gocé de una respiración más consciente la cual percibía como con otro sabor, otra calidad, otra textura, algo muy placentero. Puedo decir que estoy experimentando una vida más cercana a lo que siempre o lo que quiero tener. Es como la vida que exactamente quiero porque de nada sirve tener cosas o situaciones favorables si no hay paz. Y tener la experiencia de la paz por muchos tiempos durante el día es para mí algo que no tiene precio y que me hace sentir muy agradecida. Muchas gracias. 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 Gracias.